El ejército ruso recibe nuevos vehículos de combate BRM-1K. Se ha entregado un lote de vehículos de reconocimiento BRM-1K mejorados a la zona de la Operación Militar Especial. Un lote de vehículos de reconocimiento BRM-1K modernizados ha sido suministrado a la zona de la Operación Militar Especial. Se ha suministrado un lote de vehículos de reconocimiento BRM-1K mejorados a la zona de la Operación Militar Especial. Los vehículos se encuentran todavía en las zonas de retaguardia y está en curso el entrenamiento de las tripulaciones. Los vehículos de reconocimiento BRM-1K modernizados han sido probados en campos de entrenamiento de la región de Zaporosie. Pronto estos equipos serán enviados al frente para participar en la Operación Militar Especial. Los propios militares afirman que el equipo es moderno, se diferencia de los antiguos BRM, para bien y no hay problemas en el entrenamiento. Desde diciembre estamos entrenándonos punto todo funciona, todo está bien, y no hay dificultades, ya que antes nos entrenábamos con los BMP y ahora todo es más fácil. La carga de munición y el desmontaje del cañón, no hay nada complicado, solo necesitamos un poco de práctica, Ria Novosti cita a un militar ruso. El Ministerio de Defensa ruso firmó un contrato para suministrar el BRM-1K en 2020, y los primeros vehículos empezaron a llegar a las tropas el año pasado. La principal diferencia entre el BRM-1K y sus predecesores es la nueva torreta del VTR-82A con un camión automático de 30 milímetros y una ametralladora PKT que ha sustituido a la torreta clásica del BMP-1 con un camión 2A28Gron de 73 milímetros. Además, el vehículo recibió un nuevo motor, modernas comunicaciones y electrónica de a bordo. Los vehículos están dotados de nuevos equipos de navegación, reconocimiento y vigilancia. La tripulación del vehículo está formada por 6 personas. El comandante del vehículo, alias artillero operador, el mecánico conductor, el operador del equipo de navegación del tanque, el explorador superior, el operador de radio y el operador superior. El BRM-1K es un vehículo de combate de reconocimiento destinado a efectuar reconocimientos en el campo de batalla a cualquier hora del día y con cualquier tiempo. Está desarrollado sobre el chasis del BMP-1 y entró en servicio en el ejército soviético a principios de la década de 1970. La versión mejorada fue desarrollada por la Hicina de Diseño de la Planta de Construcción de Maquinaria de Rutschovsk, una rama de la UVZ, y los trabajos comenzaron a principios de la década de 2000.